Ella es fatal, toda la noche sin parar, que fenomenal Ella me dice David, dale ya a pagar Baby deja ese miedo, y vamos a bailar Yo le doy media vuelta, como su cadera Ella a mi me enloquece, que te parece Y así los dos nos vamos, toda la noche Mueve cadera, mueve, mueve cadera Esa chica es una fiera Dale chapa acá, dale, dale chapa acá Si quieres de mi, pues vamos a bailar Dale chapa acá, y mueve cadera Compláceme chica, a tu manera Mueve cadera, y dale chapa acá Toda la noche, baby she's gonna Ella me dice David, dale chapa acá Echa a pagar, y deja ese miedo Y vamos a bailar Yo le doy media vuelta, como su cadera Ella a mi me enloquece, que te parece Si los dos nos vamos, toda la noche Dale mueve cadera, que eso a mi me domina Me excita, me pone crazy, dale mueve cadera Que eres la chica fina, la que nada, la que nadie domina Eres de esas nenas emprendedoras Wow, me encanta, wow, me encanta Tu mi matadora, mira lo que traje Te reo sin medidas, dale, mueve cadera Dale chapa acá, y deja ese miedo Dale chapa acá, y deja ese miedo Y vamos a bailar Yo le doy media vuelta, como su cadera Ella a mi me enloquece Que te parece, si los dos nos vamos, toda la noche Dale, baila, como tu sabes No te detengas, para que tu voz es atrevida Como de la pista, moviendo cadera Todo una especialista Muévete bien rico, que eso me gusta Si comenzaste, ahora me toca a mi terminar Tomando tu cintura, pues llegó mi tiempo Y tu eres la cura, mi locura Mueve cadera, mueve, 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 mueve Ella es fallar Mueve cadera, mueve, 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 mueve Toda la noche, sin parar Que fenomenal Mueve cadera, mueve, mueve cadera Esa chica es una fiera Dale chapa acá, dale, dale chapa acá Si quieres de mi, pues vamos a bailar Dale chapa acá, y mueve cadera Compláceme chica, a tu manera Mueve cadera, y dale chapa acá Toda la noche, baby, sin parar Sencillo David Guerrero LA Music Gracias Dios mío por las bendiciones ¡Gracias! Dale chapa acá, chimen ¡Gracias! Gracias a todos ¡Gracias! Gracias.